Y esta va pa' toda la bola envidioso Ay madre que se murieron los quemados Siguen ladrando los perros Señal que voy avanzando Así lo dice el refrán Para aquellos que andan hablando De la gente que trabaja Y que no anda vacilando Al que no le vino el saco Pídalo a su medida Conmigo no andan jugando Pa' que se arriesgan la vida Traigo una super pacada Y los traigo ya en la mira Para hablar a mis espaldas Para eso se pintan solos Porque no me hablan de frente Acaso temen al mono Ya saben con quien se meten Vengan a rifar la suerte Y échale con palera Por una boboa Municipio de Guasave A mí nadie me dio nada Todo lo que tengo es mío Con el sudor de mi frente Con el sudor de mi frente He logrado lo que he querido Solo la vida le debo A mis padres tan queridos En la boboa En la boboa como te quiero Guasave tierra querida Siempre que me ando paseando Los extraños sin medida Luego llego de pasada A visitar mi familia Sigan lluviendo culebras Las quitaré del camino Y a los que en verdad me aprecian Aquí tienen a un amigo Ya les cante este corrido A todos mis enemigos